En este Buen Fin, si participas ganas doble. Además de los descuentos a los que serás acreedor, podrías obtener el reembolso de tu compra hasta por 10 mil pesos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público lanzó el sorteo el fin de semana más barato del año, en el cual todas las compras hechas con tarjeta de crédito o débito superiores a los 250 pesos podrán participar. El sorteo del Buen Fin es muy buena intención para tratar de generar que en la economía haya uso de pagos electrónicos. Al momento de realizar la compra, esta quedará registrada en una base de datos. Del 28 de noviembre al 2 de diciembre puedes verificar si participas a través de la página del SAT, www.sat.gov.mx. Solo se premiará una operación de compra por cada tarjeta participante y los premios se darán a conocer a partir del 5 de diciembre de este año. Los reembolsos se realizarán automáticamente a los fondos de cada tarjeta ganadora dentro de los 20 días hábiles siguientes a la celebración del sorteo. Tienes que distinguir entre tu deseo y tu necesidad. Es lo primero. Y después, que midan realmente su capacidad de pago. Recordemos que las tarjetas de crédito principalmente no es una extensión de tu ingreso, simplemente es otra forma de pagar tu dinero. El gobierno federal absorberá el monto de 74.500 premios, correspondiente a 250 millones de pesos. Durante viernes, sábado y domingo, se espera que entre el 60 y el 70% de las compras se realicen con tarjetas de crédito o débito. Carolina Gil, TV3 Noticias.